Bien, vamos a pasar el videito que hace Sin TV. ¿Cuál es el problema de los clubes canábicos de que habiliten al Ministerio de Interior a saber las direcciones? ¿Cuál es el problema? La ley de la 1972 considera datos sensibles, la identidad de los secretarios de los clubes canábicos y de los socios y de la gente que planta. Les prendo fuego a esa plantación de marihuana que tienen. Si es por proteger la identidad de las personas, ¿por qué no están en ese régimen? ¿Qué sé yo, los prostíbulos? ¿Acaso yo no soy un hombre? Los casinos. Miles de dólares por mes. A mí, la marihuana conmigo no va ni ahí. Yo estoy en contra del consumo de marihuana como del consumo de whisky. ¿Pero tú tienes que ir al psiquiatra o al psicólogo? La ley ya establece que el control lo hace Mirka. No sé para qué se quiere meter en el Ministerio de Interior. Que se dejen de joder. Atenti, señora. Yo creo que la marihuana, las drogas deberían ser legales. ¿Perdón, cómo? Las drogas deberían ser legales. Ese es un blanco. ¿Todas? Yo parto de esa base, sí. Yo parto de esa base, deberían ser legales. Acá tienen que arrancar a trabajar, no a drogarse. Ahora, la ley existe y vos te amparás en la ley para decir que la policía acá no se meta. Porque yo con la policía, que vaya a controlar a los ilegales. Primera, pero... Esperá, esperá, esperá. Pero estás poniendo en mi boca palabras que yo no digo. No, pero eso dijiste. Vamos a bajar un poco los decibeles. ¿Pero qué digo yo? Una cosa, una cosa. ¿Vos querés decir otra cosa que no lo digo? Bueno, es más o menos. Si querés, da la vuelta, das un poco de vuelta. La das vuelta tú para que cuadre en tu concepto de la lucha contra la droga. No, no, vos, yo no le doy lucha contra la droga a nada. Júense, quieranse. Se nota que tú nunca tuviste que acceder a drogas porque con la comparación de acceder a drogas hace 15 años y acceder a drogas hoy, hay un mundo abismal. Se nota que no. Se nota que no. Hay ciertos prejuicios contra la policía. Hay prejuicios contra la policía. Y la sociedad es anónima y también son anónimas. ¿Tú crees que esa entrevista se trata de la idea de que estamos entregados a la policía? Yo le digo al Ministerio del Interior, como ya le dijimos, estamos a la orden. Que sepan bien de que están identificados, que los vamos a agarrar a esos. Agarro a uno con un cigarro de marihuana acá en Uruguay y empieza a cumplir tareas comunitarias. Y cuando te queman extremos te convertirás en Uruguay, con tu cuerpo verde y tu fuerza interior salvarás. No hay nada posible que pueda vencer la bondad en Uruguay. Que sepan bien de llevar. Mi gibtores